Nueva York es una de las ciudades que ha decidido abrir sus puertas a los inmigrantes, asegura Donald Lieberman, directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York. Pensamos que los inmigrantes son buenos por nuestra ciudad. Mientras organizaciones pre-inmigrantes dan la bienvenida a la eventual llegada de miles de inmigrantes a Ciudades Santuario, el alcalde de Nueva York, Billy Blasio, ha calificado de ilegal la propuesta del presidente Trump. El jefe del Ejecutivo neoyorquino agregó que la crueldad es una constante en la política migratoria del mandatario. Por su parte, el alcalde de Chicago señala que Estados Unidos en sí mismo es un país santuario. Realmente se trata de energizar su base, reelegirse a costa del bienestar de inmigrantes bien intencionados y trabajadores cuyos propios países ya no son seguros. La situación podría suceder en un futuro cercano, indica Sofía Linarte, abogada de Caridades Católicas, asegurando que ya hay planes de envío de miles de estas personas. Estamos viendo una cantidad de niños llegar a nuestro estado de Nueva York. De hecho, entiendo que estamos ya en camino para recibir unos 8 mil jóvenes en el año 2019 aquí en Nueva York. El anuncio ha creado innumerables reacciones, entre ellas algunas a favor, como la de Jan Brewer, exgobernadora de Arizona, quien asegura en su tuit que los extranjeros ilegales cuestan a los contribuyentes de Arizona 1.600 millones de dólares al año en educación, atención médica y costos de encarcelamiento. La gran mayoría de los neoyorquinos son, ya sabes, provienen de familias inmigrantes y están ansiosos, creo, por apoyar a los inmigrantes que han sido demonizados por el régimen en Washington. En reciente entrevista con NPR, el vocero de la Casa Blanca aseguró que la propuesta no corresponde a una retribución política. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Laura Sepúlveda, Voz de América